A finales del mes de marzo se realizará la tradicional reunión del Consejo Regional en la Comuna de San Juan de la Costa en la provincia de Osorno. Así lo dio a conocer el Consejero Regional de la provincia de Osorno, Carlos Peña, quien agregó que esto responde a una solicitud planteada al Intendente Jaime Bram, a solicitud del Alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candia, quien agregó ya puede dar a conocer algunos logros en su comuna. A finales de marzo, la última semana de marzo, hemos solicitado que el próximo Consejo Regional se haga en la Comuna de San Juan de la Costa. Naturalmente, a solicitud del Alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candia, quien ya puede mostrar algunos logros y quien obviamente va a mostrar la visión que tiene desarrollo en los próximos cuatro años en términos de inversión pública. El Consejero Regional indicó además que desde ya existen buenas noticias para la Comunidad de San Juan de la Costa, ya que la reparación del Liceo Antulafquén será pronto una realidad concreta. El Liceo Antulafquén, que estuvo guardado en eso de Anaqueles durante muchos años, hoy día ya está recomendado, por lo tanto, debieran estarse preparando las licitaciones y los permisos correspondientes para efectuar este proceso. Así que es una buena noticia, es un proyecto sobre dos mil y tantos millones de pesos. También está finalmente la reposición de la posta Chamilco. Y tengo entendido que se firmaron el traspaso de los terrenos en Misión San Juan de la Costa por parte de la congregación para la construcción de un centro intercultural que es con recursos FRIL y esos fondos regionales de asignación local de alrededor de cincuenta y tantos millones de pesos. Por ello, Carlos Peña destacó el trabajo que paso a paso está realizando el alcalde de la Comuna de San Juan de la Costa, Bernardo Candia, concretando una serie de proyectos e iniciativas que antes no se veían y que agregó satisface la necesidad de la comunidad costeña. Gracias por ver el video.